Pido que cuando me muera, no me llores, por favore. Y me traigaré, maría, que conteres la canción. Conmigo si parieras, no me llores, por favore. Y me sigan con canciones, hasta llegar al pantel. Veinte mujeres de gozán, al pantel van a llegar. Todas esquinas previo, y cajón van a rodear. Todas esas, otras de un dolor sin teor. Y así no me equivoco, les dañalando el dinero. Cuando me estés sepultando, me prendo en composición. Cante el gábido barrero, también el color ramón. Mi gallecito querido, pueblo que yo tanto quiero. Es un pueblito apartado, el estado de guerrero. Veinte mujeres de ribosón, al pantel van a llegar. Todas esquinas seren, y bajo el mano a rodear. ¡Balá, ya que no llores! Y como cuento, me据ar. Todas esquinas seren, y bajo el enemigo... Todas esas, otras de un Penceino, al pantel… Y como cuento, la camión suben, ni cintas Y como cuento, tu señor lves y coño, muerdo en��. Entre medio, mucho de un mes. Y cuando sea un Jahre Gracias por ver el video.